El que hoy me veas amando de nuevo, no pienses Que a ti no te amaba como creías, porque no es así Yo no he borrado un solo instante tus recuerdos, que es eternamente en mi como los cielos Y un día enteros he pasado pronunciando un te quiero Y es por ti, y es por ti Yo quisiera decir que te olvidé, yo quisiera jurar que no pienso en ti Pero como hago, si es mentira Que encontré un amor, muy cierto es, que ha robado parte de mi ser Pero yo te quiero todavía Y aunque dañaste mis sentimientos Puedo sentirte en cada sueño Que veo tu rostro, cuando lo miro Me siento extraña, perdida Yo me siento loca extraña, delirando, solamente por tu amor Quisiera olvidarme de ti, ay Pero no puedo, no me deja el pensamiento Quisiera olvidarme de ti, ay Y la razón devuelve en mi más que un recuerdo Quisiera olvidarme de ti, amor Pero no puedo, porque te amo más que ayer La, la, la Y que hoy me veas besando otros labios No jures Que el amor no lo sentí de tus labios Si al besarlos fui Quisiera inventarme la historia tras tus sueños Por tenerte los problemas vio pequeños Y si en las noches busqué la palabra amor en el cielo Fue por ti, ay Fue por ti Hoy no puedo negar que otra ilusión He querido sacar del corazón Pero es un imposible ¿Quién podría? Porque el tiempo no alcanza, lo sé yo Si eres tú la verdad de mi razón Y después de la vida Y después de la vida te amaría Perdida, perdida Yo me siento loca extraña delirando Solamente por tu amor Quisiera olvidarme de ti, ay Pero no puedo, no me deja el pensamiento Quisiera olvidarme de ti, ay Y la razón devuelve en mi más que un recuerdo Quisiera olvidarme de ti, amor Pero no puedo porque te amo más que ayer Quisiera olvidarme de ti, ay Pero no puedo, no me deja el pensamiento Quisiera olvidarme de ti, ay Y la razón devuelve en mi más que un recuerdo Quisiera olvidarme de ti, ay